Ocurrió en la mañana del sábado en la zona sur del país. Eso ha ayudado en cierto modo a que el número de víctimas por el terremoto en Haití no sea como el de 2010. Ya estamos en torno a 1.500 fallecidos, más de 7.000 personas heridas, 37.000 aproximadamente viviendas totalmente destruidas, 46.000 con graves daños, eso afecta a miles de familias y luego lógicamente también los edificios públicos que se han ido para abajo, hospitales, escuelas. Ese es ahora el principal problema, ofrecer alojamiento a aquellas personas que se encuentran en la calle, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca Grace, una tormenta tropical que afortunadamente pierde fuerza a medida que llega a Haití. Y lógicamente eso viene a dificultar aún más todos los trabajos de ese escombro, todo el trabajo de realojamiento, todo el trabajo con las personas que no tienen hogar. Para ayudar, como hicieron en el año 2010, Manos Unidas trabaja en la zona. Lo hacen desde hace 30 años. Él es el responsable de proyectos de la ONG en Haití. No puede ahora acudir al lugar, pero mantiene la comunicación con los socios locales. Y a todo ello hay que sumar la inestabilidad política en el país con el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Todo ello hace que desde Manos Unidas requieran de un plan coordinado en tres fases para ayudar a los ciudadanos de Haití. Primero unas acciones inmediatas que son proveer tiendas y lonas para las personas que han quedado sin casa, intentar llevar kits alimentarios, higiénicos. Tenemos el tema de la asistencia sanitaria porque va a haber mucho desplazamiento hacia los centros de Puerto Príncipe. Sin olvidar el riesgo por COVID. Y tuvo un repunte de COVID, aunque no ha sido un país que gracias a Dios es muy afectado por el COVID. Hace apenas un mes también tenemos las típicas enfermedades asociadas al agua contaminada, el cólera que todavía no hemos conseguido erradicarlo. Por lo que pide colaboración ciudadana a través de su web.